Bueno, esperamos que se aclaren una serie de situaciones irregulares que denunciamos en abril de este año. La Contraloría hizo su informe, hay potenciales y eventuales posibilidades de que haya cohecho, uso de información privilegiada, fraude al fisco, que nosotros aquí creemos que tienen que asumirse las responsabilidades políticas. Sabemos ya que las autoridades de la Junaep, la plana mayor, salió completa de la Junaep, sin embargo, aquí hay que definir y aclarar todas estas situaciones para que la gente quede tranquila respecto a cómo se están usando los recursos del servicio público que más presupuesto tiene en el país. Estamos hablando incluso de sobreprecio en algunas licitaciones, quiero decir, de cerca de 8.000 millones y esto tiene que ser muy aclarado y además tienen que asumirse las responsabilidades políticas. ¿Y los plazos de esto cuándo...? Esto debería comenzar la segunda semana de enero y tiene 90 días la Comisión para poder determinar esta responsabilidad y nosotros esperamos tener ya claridad en esto en el mes de marzo y abril ya respecto a quiénes son los responsables políticamente de toda esta materia.